Durante una sesión solemne asumieron sus cargos los nuevos integrantes de la Junta Directiva del Congreso de la República para el periodo 2015-2016, la cual será dirigida por el diputado Luis Armando Rabé Tejada en sustitución del congresista Aristides Crespo Villegas, quien ahora será el primer vicepresidente. Alcanzar acuerdos razonables nos permitirá no sólo levantar la imagen de este organismo, sino fortalecer la institucionalidad del país indicó Crespo. En consonancia, Rabé hizo una exhortación a construir una democracia con la participación de todos los sectores, la cual tenga como prioridad el beneficio de la población. Los consensos y los acuerdos deben ser la prioridad puntualizó. En el acto estuvieron presentes magistrados de la Comunidad de los Cuerpos de la República, Corte Suprema de Justicia y Corte de Constitucionalidad, la Fiscal General del Ministerio Público Telmaldana, así como representantes de las misiones diplomáticas y organismos internacionales acreditados en Guatemala y funcionarios de gobierno. Para DCATV informó Jarvin Yelmo.